¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar bacalao navideño. Facilísimo, rendidor, delicioso, perfecto para las fiestas de la temporada o cualquier época del año. Acompáñame, te encantará esta receta. Lo primero que vamos a hacer es desalar el bacalao. Este paso es muy importante. Para ello necesitamos 2 kilos de bacalao y agua suficiente para poder primero enjuagarlo y después para estarle poniendo. Este paso de desalarlo es muy importante y lo debemos hacer con tiempo. De 24 hasta 36 horas en algunos casos dependiendo porque algunos vienen muy salados. Si no lo hacemos nos quedaría muy salado nuestro platillo. Ahorita lo vamos a poner y le vamos a agregar agua purificada, lo vamos a enjuagar, retiramos esa agua y le vamos a poner nuevamente. Este es importante que esté fría y lo vamos a mantener en el refrigerador. Si no lo quieres poner en el refrigerador lo puedes dejar afuera pero te recomiendo ponerle hielos. Y le vamos a cambiar el agua por lo menos 3 veces al día. Esta agua la vamos a retirar. Ya que lo enjuagamos muy bien le ponemos nuevamente agua purificada a que se cubra perfectamente. Después de eso lo tapamos ya sea con plástico o con una tapadera y lo llevamos al refrigerador o le ponemos los hielos como te comenté. Lo cubrimos y lo dejamos para que repose. En mi caso le puse 5 litros pero todo depende del recipiente donde lo estés haciendo. El macalao estuvo dentro del refrigerador por 36 horas, o sea un día y medio, cambiándole el agua 3 veces al día. Ya está listo, ya lo probé, ya se desaló perfectamente. Ahora le vamos a tirar ya nada más esta agua, lo enjuagamos nuevamente y ya está listo para desmenuzarlo. Recuerda que hay algunos bacalaos que son más salados que otros. Puede ser de entre uno o hasta tres días para que quede desalado. Simplemente cada día hay que irlo probando a ver qué tal va hasta que quede a tu gusto. Ahora lo vamos a desmenuzar ya sea con nuestras manos o con un tenedor a que vaya quedando de esta forma. Y es muy importante estarlo revisando porque el bacalao regularmente trae bastantes espinas. De esto depende que quede un platillo delicioso. Por ejemplo aquí trae muchas espinitas, miren. Y son espinas muy delgadas que es bueno con nuestras manos bien limpias hacerlo para poder detectarlas. Con el tenedor solamente hacemos esto y se desmenuza mucho más rápido. Siempre lo reviso primero, le retiro la mayor cantidad de espinas que pueda, lo desmenuzo con el tenedor que es más rápido y después le doy otra pasadita para detectar si no hay ninguna espina extra. Por ejemplo aquí encontré una. Y así es mucho más rápido de hacerlo. Bueno, el pescado, el bacalao, está crudo. Así como lo desalamos, así lo estamos desmenuzando. Aquí encontré otra espinita. Y así le vamos a hacer con todo el bacalao. El bacalao ya está desmenuzado y sin espinas. Los siguientes ingredientes que necesitamos son 2 kilos y medio de jitomate saladez que esté bien rojo pero firme. En mi caso fueron 19 piezas. 6 dientes de ajo grandecitos o su equivalente en tamaño. Yo solamente voy a poner 3 porque están gigantes. 1 kilo de cebolla. En mi caso fueron 4 piezas. Papita cambray o también puede ser papa normal. De este vamos a necesitar 1 kilo y medio. Aunque recuerda que de todos estos ingredientes tú puedes poner menos o más. Y perejil fresco. Yo pondré 2 manojos de estos aproximadamente en esta cantidad. Y solamente vamos a utilizar las hojitas. Vamos a lavar muy bien cebolla, jitomate y papa. Todos. Y al perejil le vamos a dar una enjuagadita primero para retirar si traje algo de tierra. Y después lo vamos a poner a desinfectar con algún microvisida que tengas en casa. Ahora vamos a picar finamente los jitomates y la cebolla. A la cebolla le quitamos las orillas y la picamos finamente. Y así le hacemos con el resto de las cebollas. Las papitas cambray si son pequeñas las vamos a pinchar con un tenedor de esta forma. O bien si son más grandes las podemos partir por mitad. Si estás utilizando papa normal las vamos a partir en trozos que no sean muy pequeños. Y las puedes dejar con o sin cáscara. El perejil lo vamos a dejar desinfectando siguiendo las instrucciones del microvisida que tengas en casa. Yo en mi caso lo dejé por 10 minutos y le puse 8 gotitas. Enjuagándolo primero antes de ponerlo en el microvisida. Ahora lo vamos a escurrir para poder obtener las hojitas y picarlas finamente. Únicamente las hojitas y las picamos. Y así le vamos a hacer con todo el perejil. Ya tenemos listo nuestro bacalao desmenuzado, los jitomates finamente picados, la cebolla finamente picada, el perejil picado, las papitas cortadas de esta forma y los dientes de ajo también los vamos a picar finamente o en su momento los trituramos. El resto de los ingredientes que necesitamos son 1 taza de hojuelas de almendra. Son de esta forma, el equivalente en gramos son 100. 2 frascos de alcaparras. Regularmente vienen de 65 gramos de masa drenada. Yo voy a poner solamente esta pieza que trae 140 gramos de masa drenada. Aceitunas con hueso, pondré este empaque que tiene 450 gramos de masa drenada. Chiles güeros, la cantidad al gusto. 2 latas de pimiento morrón rojo. Cada lata contiene 250 gramos de masa drenada, así que estamos utilizando un total de 500 gramos. Pimienta blanca, orégano, tomillo, 500 mililitros de aceite de oliva y 2 cajitas de puré de tomate condimentado. Cada una contiene 210 gramos. Recuerda que de todos los ingredientes tú puedes poner menos o más según lo prefieras. Vamos a poner en donde vamos a hacer la preparación los 500 mililitros de aceite de oliva. Y ahí le vamos a poner los 6 dientes de ajo que deben estar finamente picados o en este momento los trituramos. Aún no le hemos encendido al fuego, vamos a esperar hasta ponerle los dientes de ajo y la cebolla que también tenemos finamente picada. Le encendemos el fuego a que esté a fuego medio y agregamos también la cebolla. Y vamos a estar mezclando hasta que se cristalice la cebolla. Han pasado 10 minutos a fuego medio mezclando de vez en cuando la cebolla y el ajo ya están listos. Ya se cristalizó. En este momento vamos a agregar el jitomate que tenemos finamente picado. Lo mezclamos un poquito y después vamos a agregar las especias. Aquí vamos a poner un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Esta es una cucharita cafetera. Media cucharadita de tomillo. Este lo vamos a poner en nuestra palma y lo vamos a triturar un poquito. Y también vamos a agregar dos cucharaditas de orégano. Recuerda que si no tienes orégano puedes utilizar mejorana. Esta es una, la ponemos en nuestra palma, la trituramos y ahorita ponemos la otra. Lo mezclamos y aquí vamos a estar un ratito hasta que reduzca toda el agüita. O la mayor parte que se pueda. A fuego medio y mezclando de vez en cuando. Mientras se cocina el jitomate vamos a escurrir los chiles güeros, alcaparra, aceitunas y pimiento morrón rojo. Estos, el pimiento morrón rojo, lo vamos a cortar en cubitos pequeños. Los pimientos morrón rojo están asados y pelados. En este momento los revisamos. Aquí por ejemplo le voy a retirar estas semillas. Y lo vamos a partir en cubitos. Más o menos de este tamaño. No muy pequeños, no muy grandes. Y así lo hacemos con las dos latas. Ha pasado una hora desde que pusimos el jitomate a fuego medio y mezclando de vez en cuando. En este momento vamos a poner el bacalao. Lo vamos a ir poniendo poco a poco y lo mezclamos. Recuerda siempre tus manos bien limpias. Lo vamos a terminar de integrar muy bien y después le vamos a poner las dos cajitas de puré de tomate condimentado. El puré de tomate le va a dar un mejor sabor y color. Son dos cajitas, cada una de 210 gramos. Las vamos a poner, lo mezclamos y lo vamos a dejar que siga cocinándose. Esto igual a fuego medio y mezclando de vez en cuando. Hasta que reduzca nuevamente un poco. El bacalao también suelta bastante líquido. Ha pasado una hora y 15 minutos. Muy importante estar mezclando para que no se pegue. En este momento vamos a agregar las papas. Algunas de las papas las partí y otras solamente las pinché. Tratando que todas quedaran del mismo tamaño para que estén al mismo tiempo. Estas están crudas. Aquí se van a cocer. Las mezclamos y vamos a seguir moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Han pasado 20 minutos desde que pusimos las papas a fuego medio y mezclando de vez en cuando para que no se pegue. Volvemos a mezclar y ahora vamos a poner el perejil que ya tenemos finamente picado. Ya prácticamente está listo. Esto huele ya delicioso. Aquí la cocina huele a fiesta. Está riquísimo. Mezclamos un poquito y después vamos a agregar las aceitunas que ya deben estar bien escurridas. Vean los colores, qué hermoso se ve. Estas son las aceitunas con hueso. Y las mezclamos. Ahora ponemos las alcaparras. La taza de hojuelas de almendras, que son 100 gramos. Le vamos a agregar también los pimientos morrón rojo que ya tenemos picados y que también están bien escurriditos. Y de los chiles güeros que tenemos, estos son chiles güeros en escabeche. Sí pican un poco, así que de esos tú le vas a poner la cantidad al gusto. Yo le voy a poner 8 piezas. Lo mezclamos y aquí vamos a seguir moviendo hasta que las papas estén cocidas, pero sin que se desbaraten. Vamos a esperar a que hierva un poco para que todos los sabores se integren. Y en ese momento puede rectificar de sal, pero regularmente no necesita porque el bacalao es salado. Con la pura sal del bacalao, con eso tiene. 20 minutos después de que pusimos el resto de los ingredientes a fuego medio y mezclando de vez en cuando, así es como está nuestro bacalao y ya está listo para servirse. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso bacalao navideño y súper rendidor. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 30 a 40 personas. Los servimos en tortas o en sándwiches acompañados de alguna guarnición, que puede ser una ensalada, pasta, puré de papa, etc. Aproximadamente son 3 horas y ya tienes listo tu delicioso bacalao. Recuerda que esto depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo bacalao navideño. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta exquisita receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Listo para disfrutar de las fiestas! ¡Felices fiestas para todos! ¡Les mando un gran abrazo! ¡A disfrutar! Así como está, ya delicioso para comerlo en este momento, pero lo más recomendable es prepararlo un día antes y dejarlo reposar para que todos los sabores se integren perfectamente. Pero yo ya no me puedo aguantar hasta mañana, así que vamos a probarlo porque esto es riquísimo. Me lo estoy preparando aquí un sandichito. Vamos a agarrar unas a aceitunas. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Les va a encantar! Las papitas. ¡Perfectamente cocidas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.